Estoy rodeado de nieve porque estoy en Alberta, Canadá, en Banff, exactamente en Lake & Louis, así que chequen este Tour Express. Estamos a menos 17 grados y aquí uno de los deportes que más se realizan, por supuesto, son los deportes de invierno. La temporada empieza más o menos en noviembre y termina hasta abril. Algo de lo que más se practica es el hockey y el snowboard, desde edades muy tempranas. Aquí dicen que es una Navidad eterna. Toda la nieve que ven es completamente natural y le dicen nieve de polvo porque vean, parece realmente polvo. Y eso es lo que hace que este paisaje sea espectacular, claro, combinado con la naturaleza. Y claro que si vienes, tienes que intentarlo y aprender a esquiar. Es la primera vez en una aventura como esta. Dicen que lo más importante es perder todo el miedo para así lograr deslizarte. Así que vamos a ver cómo me va. Lo más importante, por supuesto, es tener unos esquís que están a tu medida. Ya los eligieron previamente, igual que el casco y todo el equipo, como las botas, para que así puedas hacer este deporte. Entonces, necesitas ponerlos en el piso. ¿Ya? Ok. Vamos a ponerlos en el piso. Ok. Necesitamos estos que son muy importantes para tener equilibrio. Y ahora sí que la bota se pueda atorar en el esquí. Y ahí está. Ahí voy. Hay que aprender la técnica antes de subir a la montaña. Es importante mantener el cuerpo relajado y además flexionar las rodillas para poder lograrlo. Estos niños ya son todos unos expertos. Empiezan a practicar este deporte desde muy chiquitos. Y esta es la Magic Carpet. Donde nosotros, los que nunca hemos hecho un deporte como este, intentamos pues alcanzarlos. A unos niños aproximadamente de 5 años. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Me gusta este deporte! ¡Muy bien! ¡Sin perder el estilo! ¡Woohoo! ¿De dónde eres? Crecí en Costa Rica. ¡Te ves increíble! ¡Sí, sí, sí! Este es el lago que debido al clima se encuentra completamente congelado. Es perfecto para practicar patinaje sobre hielo o hockey. En verano tomará su normalidad. Es decir, esto será agua. Hablemos un poco más de la nieve, que por supuesto aquí es muy común. Es de más de un metro. ¡Chequen esto! ¡Woohoo! Y puedes hundirte muy fácilmente. Se siente verdaderamente como talco, como una arenita. Y esto es muy divertido. ¡Charte hacia atrás! ¡Woohoo! Increíble experiencia. Sigue con mucho más aquí, en Venga la Alegría. Venga la Alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. ¡Venga! Venga la Alegría. ¡Venga! ¡Venga la Alegría!